A ver a quién nos encontramos A ver quién entra a través de esta puerta ¿Alguien viene por acá? ¡Chale! ¿Y qué tú no vas a salir jamás? ¡Hostia, espira, mi tatito! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, déjame en paz! No, no quiero, no quiero, no quiero Ella es de Liliana Barba ¡Hola! Ella es una gran amiga Una gran actriz Amigui Cantante, directora Tiene muchos años ya en esto Yo la conocí desde que entró Y ha crecido muchísimo Y está más loca que antes Está más loca que antes ¡Ya está mamá, es! ¡Uy, ya! Es la voz, para quien no sepa Es la voz de Rukiakuchki Es la segunda voz de Carlitos en Rugrats No les digas eso que les da pena, Carlitos Porque no ves que Carlitos les da pena a todo Es la voz de... ¡De Zango! ¡Zango! ¡Girai Kutsu! Es mi hermana, en Zango Sí, es cierto, te mataron Cojaco Exacto, como a Krillin lo mataron Este, y es la voz de... La pata también ¡Hola, Donald! ¿Cómo estás? ¿Me llevas al parque? Ah, pero no lleves a tus sobrinos Por favor Y bueno Este... Pues mándale un saludo a la gente Que te ve en YouTube Esperen que con dulce no vuelva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! O sea, tienes un canalito ¿A dónde? Tengo un canal y subo videos Que... Tengo una sección que se llama A ver a quién nos encontramos Y antes... Antes era muy random Ahora ya son un poco más preparados Pero bueno Y tú no habías salido Así que quiero que la gente te conozca Y que sepa tu cara Porque te ha oído miles de veces Y pues nunca te ha visto ¡Ja, ja, ja! Soy yo, muchachos ¡Ja, ja, ja! Pero es que ya no pueden entrar en Facebook Pero tengo una página, página De Liliana Barba en Facebook Búsquenme así Porque Lilibarba ya... Está hasta el full Ok Y este... Twitter Arroba carlitoslili En vain soy Lilibarba ¡Qué más! Ah, también en Instagram Unas fotos bien patrís ¿Qué saco? Porque bien Ok ¿En qué estás trabajando? Ahorita ¿Qué puedas decir? Claro ¿Ahorita? Lo que es contigo No sé si lo puedo decir No, no podemos decir eso Ahí está, no lo puedo decir Pero otra cosa que sí puedas decir Este... Acabamos de terminar La magia de cero Está muy buena Japonesa Anime Este... Ah No sé Es que verdad que ya no se puede decir nada No se puede decir nada Ya todo es confinación No sé si cabra, vaca, banana Este... Cabra, banana, grillo No sé qué No sé si se puede decir Pero bueno, eso Búsquenlo ahí en YouTube Ahí está No sé qué sé Pero también está en español Entonces, bueno, ahí está Búsquenlo Está buenísimo ¿Te acuerdas de... Este... Ay, las cosas estas bizarrotas Bueno, luego te digo Este... No me acuerdo Como en la casa de los... Sí, no No sé, no tan bonito Esto está así más... Más horroroso Pero está para... Banana, grillo O sea, cerdo, cabra, banana, grillo O una cosa así Ni idea Pero que lo busquen Está buenísimo Búsquenlo Este... ¿En qué estoy trabajando? Hay mucha novela brasileña Vean novelas brasileñas También buenas ¿Qué más? Y pues ya Pues mándale un saludo A la gente que te ve Saludos Hasta ya Y ya vámonos Porque ya trabajamos Y ya te tienes que ir Con tu hijo Así, ¿verdad? Ya se me había olvidado No, no es cierto No se me había olvidado ¿A qué tengo un hijo? Ya se me había olvidado No, no se me había olvidado Pero sí Sí, ya es hora de su salida Bueno, ya vemos chiquitos Bueno, adiós Yo te quiero, amiga Yo los quiero más Adiós, adiós Bye Adiós Adiós En las redes Bye Bye Adiós